Sí, sí, hoy justamente terminamos ya de recibir la nominación del representante titular y suplente de la universidad, de distintas reparticiones del gobierno, INTA, Agricultura Familiar, en fin, la universidad. Así que, y también ya estuvimos delineando actividades que podemos priorizar para comenzar ahora mismo y algunas de mediano plazo, pero todas orientadas al manejo integrado de nuestros recursos y como instituto para que canalizaría los objetivos de las distintas instituciones, pero siempre buscando producir, conservando. ¿Cuáles serían estas prioridades para comenzar a tratar desde el instituto? Por ejemplo, lo que es la capacitación en lo que es manejo de suelo y agua en los distintos sistemas productivos, considerando la parte legal, ¿no es cierto?, de lo que podemos hacer uso y de lo que no podemos hacer uso. Eso, pero la idea es que nuestros educandos, en primer lugar, reciban todos esos lineamientos en lo que son nuestros recursos, las potencialidades que tenemos, pero también los grandes riesgos que tenemos por nuestras condiciones agroecológicas. Después también con los educadores, tenemos que tener la capacitación para que ya sea un consciente normal en la población. Estos chicos con los cuales venimos ya trabajando, van a recibir la capacitación en nuestros recursos y cómo se manejan, cómo se conservan. Cuando pasen a ser los que manejan la planificación, ya tendrán incorporados, digamos, los límites hasta dónde se puede llegar para seguir teniendo la capacidad productiva de nuestros recursos. ¿Se puede decir, repetir de vuelta, qué es el instituto del suelo y cuál es el objetivo? El Instituto Misionero del Suelo es un instituto que en este momento será coordinado a través de un convenio por el INTA y el Ministerio del Agro para unificar los criterios de manejo y conservación del recurso suelo y agua y, si se quiere, resumiendo, manteniendo o conservando la biodiversidad. Ustedes saben que Misiones es el indicador principal si estamos haciendo bien o no. Si estamos haciendo bien, la biodiversidad se va a mantener y hasta puede mejorar. ¿Cuáles son las amenazas del suelo misionero? O sea, yo decía las condiciones agroecológicas. Nosotros tenemos precipitaciones muy importantes y el agua es un factor importante en la vida. Pero si nosotros no consideramos que es riegoso cuando recibimos altas precipitaciones con mucha intensidad y si nuestro suelo está desnudo, si nuestro suelo está laboreado a favor de la pendiente, el contexto es muy frágil. Ahora, si nosotros conservamos con una cobertura vegetal, natural o cultivada, con prácticas que manejen esa agua a velocidades adecuadas, el agua ingresa al sistema y ya es positivo. Vieron cómo fácilmente podemos mostrar que tenemos buenas condiciones agroecológicas, agua, temperatura, luz, suelo. Entonces, eso genera condiciones para producir. Ahora, el relieve mismo del suelo, o sea, la topografía es accidentada. Entonces, pero bueno, lo tenemos y hay que manejarlo. Eso es lo que tenemos que canalizar de las distintas instituciones a través del instituto. ¿Cuáles son las zonas marcadas como prioridad o dónde van a empezar, digamos, a trabajar de la provincia? Sí, normalmente nosotros tenemos una población muy alta en los pequeños productores, llamémosle así, que serían los que usan los cultivos anuales, o sea, que la fragilidad, o sea, el sistema puede ser más frágil. No es que van a tener prioridad, pero la población es abundante, entonces con ellos tenemos que trabajar, no quitar, con los otros sistemas de producción. ¿En qué localidad es, por ejemplo? En toda la provincia, en toda la provincia. Andresito ya tenemos, estamos organizando la parte de capacitación en la zona de San Vicente hacia el río Uruguay, ¿no es cierto? Toda esa faja es muy frágil y hay una población muy importante que incide en la economía de la provincia.